A ver, voy a empezar en sexto primario En sexto primario os enseño a ser máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿vale? Voy a empezar con el máximo común divisor Máximo común divisor Vamos a ver Te ha dado un beso ¡Hola! Te ha dado un beso ¿Qué? Que te ha dado un beso Yo no Vamos a pensar en qué número cogemos Venga El 10 y el 6 ¿Cómo hace el máximo común divisor? El máximo común divisor ¿Cómo empezando por el 2? Empezando por el número 3 No entiendo Explícame ¿Descomponiendo? No En primaria la veis de otra manera En primaria veis esto Divisores de 10 ¿Qué números dividen a 10? Y voy probando ¿El 1 divide a 10? Sí, ¿no? Y entre 1 se puede hacer ¿El 2 divide a 10? ¿El 3 divide a 10? No ¿Quién no lo ve? ¿Ale? ¿Estás aquí o no? ¿El 3 divide a 10? ¿El 4? ¿El 5? Y ya hasta el 10 Y ahora divisores de 6 Pues yo sé hacerlo ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver para que atienda o no atienda? ¿Eso es hacerlo? Yo sé jugar fútbol Pero veo los partidos ¿Por qué? Porque es un espectáculo El 1 divide El 2 también El 3 también Y el 6 también Y ahora busco la lista ¿Común qué significa? ¿Común qué significa? Que está en las dos listas Estoy buscando un número Un divisor Todos los divisores ¿Común qué número está en las dos listas? ¿Y cuál es el mayor? El 2 Entonces el máximo común divisor es 2 Pero así no es como os han enseñado ¿A que no? Este año ¿Cómo os han enseñado? ¿Eso es el primero o no? ¿Cómo os han enseñado? Con el palito Con el palito Venga 1 Factorizo Entonces vamos a factorizar ¿Cómo se factoriza el 10? ¿Alguien no sabe? Entre los números primos 10 entre 2 Y 5 ya solo se puede dividir entre 5 Y luego 6 entre 2 3 y 3 solo se puede dividir entre 3 Y ahora escribo Esto es 2 por 5 Y esto es 2 por 3 ¿Cómo saco el máximo común divisor de ahí? ¿Cómo? ¿Tú a lo tuyo? No ¿Cómo elijo los números para hacer el máximo común divisor? Factores comunes Factores comunes Al menor exponente ¿Os suena o no? ¿A los demás no les suena? ¿Qué es común? Aquí y aquí Es 2 Menor exponente está elevado a 1 Entonces el máximo común divisor es 2 Venga, ahora me copiáis esto tranquilamente Estos son los pasos Yo es que hago 2 pasos Primero factorizo y luego busco A 20 A 20